Este evangelio me llama mucho la atención, es aparentemente simpático. Dice que al enterarse la familia que estaba por ahí, va y se lo quería llevar, porque decían que no estaba en sus cabales, pensaba que se le había soltado una tuerca por ahí, que estaba loco. Pero lo que tenía Jesús es que estaba loco de amor por el Padre y por nosotros, y por eso estaba dispuesto a hacer lo que sea. La gente puede pensar que estás loco si amas a Dios, pero lo que importa es que tu corazón le responda a ese amor inmenso que tiene Dios y que nadie más tiene para ti. Escúchalo y respóndele con esa profundidad de un corazón apasionado y convencido. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.